¿Se acuerdan ustedes justamente el partido anterior entre América y Pumas? Cuando inesperadamente perdió el América y había realizado una apuesta por ahí con Jairo Calixto Albarrán, mi compañero, esto fue lo que ocurrió en aquella ocasión. Maldita la hora en que se me ocurrió hacer compadre mío a este desgraciado del Calixto. ¿Ustedes me ocurrían a algo? No, no, no. ¿Esta me la vas a pagar, Calixto? Por Dios. ¿Esta me la vas a pagar, Calixto? Por Dios. ¿Ubicas a mi compañero, ese malandrín del Jairo Calixto Albarrán? Ah, bueno. Ese malandrín que nos está viendo ahorita en su programa de Política Cero y que le va a los Pumas, habíamos apostado que si, como pasó, América ganó, el señor va a vestirse de minifalda y va a dar el clima en el programa de la afición de los viernes. Esperemos que cumpla, a ver si es cierto, porque ya de haber cobrado muchas, hoy tiene que pagar. Va a tener que rasurarse las patas para que no se le vean tan feo. Ya oíste, Calixto. Qué cosa, ¿eh? Tú de Beatriz Paredes. Ya no te rías, Dios. O sea, fue un pago caballeroso de mí. No, y además te dolió, me consta, ¿te dolió? No, sí, sí. Mira, ya hasta lloraste. Está llorando, de verdad. Pero de la emoción. Bueno, ahora sí, como ustedes lo esperaban, justamente porque esta es una sopa que fría sabe más rico, vamos con tu primo a que escuchemos el clima. Adelante, adelante. Adelante con el clima, por favor. Va a tener que rasurarse las patas para que no se le vean tan feo. Ya oíste, Calixto. Amigos, los Pumas no podemos dejar de pagar las apuestas por más tristes y difíciles que sean los momentos. Sí sabe, Rufo, que te odio, ¿verdad? Te odio. Sin embargo, estoy aquí para cumplir una función en el pleno día del meteorólogo y sin querer usurpar las funciones de nuestras queridas compañeras del clima de milenio, pues estoy aquí ofreciendo con toda dignidad el pago de esta apuesta, esperando que ya después de esto, señores de la directiva de Pumas, ya le inviertan una lana. No podemos los Pumas seguir pasando estas vergüenzas severas. Está muy mal, señor Magú, compañeros, echen de ganas. No podemos seguir pasando estas cosas tenebrosas. Pero aquí estoy para salir adelante de esta terrible, terrible prueba. Y sí, hablando del clima, evidentemente allá en los territorios de Guanajuato, pues están pasando cosas trenebundas. Ahí están los laicos a la antigua, moviéndose en un clima de poca amabilidad, con un visitante, no sean malos. Hay que apoyarlo. Al fin que nada más se invirtieron unos pocos millones de dólares y que don Benedicto se la pasara a gusto, se la pasara bien. Allá con los compañeros del Junque, con los buenos amigos cristeros, con toda esa gente linda y bonita que están en estos momentos gozando de las maravillas, de las maravillas de la fe. Mientras tanto, acá en el Distrito Federal, estamos esperando el siguiente temblor, la siguiente réplica, porque en esta patria somos demócratas y tenemos derecho de réplica hasta para los temblores. Así que no se me preocupen, no se me amilanen. Mientras en otros lados de la República, evidentemente en la parte norte del país, pues están pasando cosas que ya hemos conocido, esta lluvia de balas, estos fuertes síntomas climáticos del de la narcofosa, para cultivar nuestros marco recuerdos. Sí, amigos, tengan mucho cuidado cuando vayan a salir. No se les vaya a lastimar el chamorrín, porque estos chamorros, amigos, no son de gratis, están trabajados. No diré que la lectura de doña Angie González, no, de la Marcela Amistad, pero a mí no tienen lo suyito. Entonces, pues en estos climas de la patria, en estas maravillas que vivimos en este país, algunos nubarrones en ciertos sectores, en algunos momentos divinos, incluso hasta casi con nieve prenaveral, pues he estado aquí para cumplir esta maldita apuesta. Te odio, Rufo, te odio. Y al fin de cuentas, la historia, la historia me absorberá. México, Pumas, Universidad. Me siento como Rocky Balboa y solo podría gritar, ¡Goso, lo hicimos! Sin palabras.